Bienvenida, ay quería que suene esto, pero me... Bienvenidas chicas y chicos, quien sea, está bienvenida a escuchar este podcast Al tercer episodio, creo que va a ser el tercer episodio Si salen en orden, este es el tercer episodio de la hora del té Estoy aquí con mis amigas Lizzy y Angie ¿Cómo están el día de hoy Lizzy? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, hoy dormí más de lo normal, entonces estoy muy contenta ¿Cuántas horas de sueño dormiste? Como unas seis ¿Eso es bueno? Eso es bueno, eso es muy bueno, para tener una bebé tan chiquita es muy bueno la verdad La verdad sí, pero con el sueño acumulado que llevas de meses no es como que te resta buena De repente tienes una buena noche y todo es como que, ay, pues dormiste bien Y es como, sí, bueno, pero tengo tres años de deprivación de sueño, entonces ¿Tú cómo estás? Muy bien, gracias a Dios ¿Puedo contar la historia de lo que soñé? Es que Añi nos estaba platicando que soñó algo ¿Estás obligada? Ya se la conté a todos ellos, entonces nomás me faltan ustedes dos Ok, muy bien Haz de cuenta que soñé bien raro Bueno, ni con quién soñé desde primero Soñé este momento, haz de cuenta, sí, este momento Y soñé que Lizzy era la que preparaba el té Pero llega primero ahorita y dice, soñé contigo bien raro Entonces yo como, ah, soñé que Lizzy ¿Me muero? ¿Me muero? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A mí me choca, no me digan A mí me choca cuando la gente llegue y lo me dice Te he traído mucho en la mente Es como, no, no, no Soñaste que me morí No, me han dicho varias personas Como, ay, te he traído mucho, estás bien He estado orando por ti porque te veo así Y es como, no, estoy bien La peor pregunta que te pueden hacer es como ¿Estás cansada? Oh my gosh, yes Sí, eso no se pregunta Así vivo y qué Así vivo A todos pueden tomar como que por default No, deja tú que te pregunten Que te digan, ay, traes los ojos cansaditos Te ves cansadita, ya no aguantas, ¿verdad? Ya no aguantas tus ojitos Es como, no, no estoy cansada Así toda hinchada No Les digo quién Ah, no sé qué ¿Quién me dijo eso? No, hombre A ver, a ver Pero acá tu sueño Ah, deja terminar mi sueño Entonces soñé que Lizzie decía Yo les quiero preparar un té especial Entonces que sacaba algo así Un té que era como rojito Y era como passion tea Y era como, ah, todo bien hasta ahí Pero luego era como Y necesita un ingrediente especial Entonces tenía que ponerle sangre De cada una de nosotras Traía una maquinita como esas de diabetes Entonces ella se picaba Y luego nos picaba Y era como, no Lizzie Esto se puso muy raro, muy rápido Y luego nos decía Que es que esto ayuda a tu cuerpo A tus toxinas Y así Es plasma ¿Quién sabe? Y yo no me lo tomaba Era como, no quiero Y ya me desperté Colágeno Muy raro Fue muy raro Eso soñé Solo quería decir Mi paréntesis Y era como que Para rejuvenecer el colágeno Algo sabía Lizzie Siempre sabe cosas raras Y era como Justo ahí estaba hablando con Esma Que nos está acompañando aquí en la audiencia Que le digo que Que estos últimos años de mi vida Ya empiezo como que a notar las líneas Como en Como Las líneas de expresión Les llaman Porque no son arrugas todavía Pero de que dices Ah Es que eres inexpresiva Ya sé No man No, ya sé No me ayudo No me ayudo nada Pero De que me maquillo Y se me empieza como que A pintar así Especialmente aquí Tengo una bien notoria Este Y ya uso lentes de sol Tengo un amigo Que se cuida muchísimo su piel Y le Y le pregunté una vez Puedes decir quién No lo conocen No lo conocen Ah, pensé que era alguien Ah, está bien Se llama Eduardo No lo conocen Pero le No, no Es el que Es nuestro Real estate Ah, no, está bien Está bien Es el que nos envió la casa Ah, yo sí lo conozco Ah, sí, es cierto Ajá Bueno Eduardo se cuida muy bien Y yo le dije una vez Como que ¿Cómo le haces para Como porque él está Él es un poquito más grande que yo Y no tiene una sola línea fina En su cara Y le dije ¿Cómo le haces para que no se te haga Como las arrugas de los ojos? Porque Porque a mí ya se me están empezando Como que hacer Y ya me dijo ¿De qué? ¿Usas lentes de sol? Y yo no Y luego lentes de sol Porque si no usas lentes de sol No estás haciéndole así todo el tiempo Aunque no haya tanto sol No te pasa que está nublado Y es como que Sí, yo hago esto en automático Yo estoy viendo la tele Yo hago esto como escuchando Oye, no Yo para enfocar de que quién es O sea, no tengo que usar lentes de lejos Los uso para cuando estoy en la compu o así Pero si todo mundo me dice Que siempre que estoy viendo a alguien de lejos Estoy así Pues no, ya valió Ya valió Se las arrugas así Ya valió la frente Tienes que usar lentes Está bien Yo uso lentes Ahí están Pero bueno El día de hoy Vamos a hablar de algo un poquito más profundo Que líneas de expresión en la cara Pero Que De una u otra manera Podría estar relacionado para algunos Queremos hablar el día de hoy Acerca de identidad Y creo que es una palabra Que puede ser Muy ¿Qué pasó? Se me andan riendo aquí Es que se hace de ladito En vez de En vez de hacer el micrófono para allá Es como que Que se escuche Mira, antes de Antes de continuar No, no, no No, no, no El día de hoy vamos a hablar sobre identidad Bien bonito después del Sorbete Es una palabra Que creo que Se puede mal Mal usar O mal interpretar Muy fácil Sorbete Sorbete Identidad Yo estoy intentando empezar así machine Y no puedo Bueno Pero Sorbete Espérame Espérame Ya sé La pregunta del día de hoy Que te la puedes hacer a ti mismo O a Alguien Alguien Que vamos a contestar el día de hoy Es ¿Cuál crees que es mi superpoder? Está chistosa No es como que tan profunda Se parece a la de la vez pasada ¿Cuál era la de la vez pasada? Dijimos que cuál Era una cosa que no entendías De la otra persona Bueno Este es como Algo muy bueno Tu superpoder Si tuvieras un superpoder ¿Cuál sería? Pero no lo van a contestar cada quien O sea Tú lo contestas de alguien más Vamos así Lizzie contesta el de Angie ¿Cuál sería el superpoder de Angie? ¿Cuál es? ¿O cuál quisiéramos que tuviera? ¿O qué? Pues Si Angie fuera una super heroína Que superpoder Que superpoder tendría Ser invisible Basado en Su personalidad O sea Y sus características Ay no Esperen Yo puedo contestar de alguien Si necesitamos Tú A ver empieza De quién quieres contestar No pues no Es que sí me agarró por sorpresa Yo voy a decir el de Kauna Ok Ok tú dile de nosotros No No está tan como premeditado Entonces no sé si va a ser el mejor Pero Creo que Angie tendría como Un super cerebro Así serías como Sí 100% Serías como que 100% sí Megamind Ajá Megamente No ponés a cabezota O serías como ¿Cómo le dicen? Como a Xavier Que tiene como telepatía Telequinesis Algo así Creo que tendrías telequinesis Oh qué chido Y la Lizzie Y a mí lo primero que pensaste La Lizzie sería Era como Elastigirl Así que Como que te puedes estirar ¿Teletransportación? ¿Habla con animales? A ver estírate Enséñanos Tus estiramientos Aquí en persona Mira estoy muy chiquita Entonces no creo que pueda llegar Muy lejos No ya sé La Lizzie La Lizzie cambiaría De materia O sea se puede hacer De que de agua O se puede hacer así como Como Shape Shape Shifter Pero sí Cambiaría su materia Y tú serías telequinesis Y luego Ya no les toca decirme uno a mí Y ya terminamos con este segmento No yo les quiero decir a las dos Ah bueno bueno Tú serías como Pero yo así ya no digo yo Como Invisible Ah que padre No O sea Gracias Yo te dije el telequinesis ¿Eh? Yo te dije el super cerebro ¿No te gustaría ser invisible? ¿No? ¿Puedes estar en todos lados? Como No O sea soy bien meticho No No te creas No serías invisible Es broma Serías como Como te explico Tendrías múltiples personalidades ¿Es broma? ¿Era broma? Era broma No yo siento que Es que es el primer super poder Tendría múltiples personalidades Ajá O sea serías Como Te cambiarías tu personalidad De acuerdo a la situación Como ¿Eso es un super poder? Sí Es bueno ¿no? O sea así como fragmentada ¿Cómo se dice? Múltiples personalidades ¿Cómo le dicen? Sí fragmentada es la película ¿verdad? Eso es una enfermedad Pero puedo usarlo a mi favor Supongo No pero cambias tu persona por fuera O sea como Lizzie Como shapeshifter Como el de Monsters in Como Randall Ándale Sí puedo ser Randall La neta sí Sí me veo siendo Randall Sí funciona Sí Me gusta Ok ¿Te gusta? No es como que te adaptas a Tú eres Mike Wazowski Yo soy Zully Lizzie es Mike Wazowski Mira él Mira él No eres Boo Eres Boo ¿Por qué? Porque eres pequeña Y bonita Y tú Tu super poder Serías como Nomás les digo que yo no voy a contestar esa pregunta ¿Por qué no? No está tan difícil No Se me hace como que Está muy difícil A mí ya me dijeron fragmentada e invisible Entonces ya no hay nada que puedas decir Bien feo Mis dones para ti Perdóname No serías como Randall Randall Me quedo con Randall Está bien Eres Wonder Woman Soy un peje lagarto Y luego Monsters in No son superhéroes No son monstruos Pero Lizzie sería Ok ya me fui en ese trip Yo digo que Kimi sería Flash ¿Por qué? ¿Por qué es bien rápido? Sí soy bien rápida La neta no me han visto manejar Pero shh Dios mío Dios los guarde Yo me fui Yo me fui en el trip de Monsters in Lizzie sería el que tiene muchos ojos Porque puedes ver muchas cosas a la vez Entonces tú serías el de muchos ojos Ok Como que Como que puedes estar en muchas cosas Que se le caen Que se le caen Y no se los vuelve a pegar ¿Te acuerdas? Se los mete así O sea que no puede estar en todo Pero quiere estar en todo al mismo tiempo Pues Metiche también te dijo Ya no me pregunten a mí Ya, ya, ya Angie ganó este juego Yay, the winner Acabamos, acabamos Ay Bueno Amigas No sé cómo se oiga Oiga Sí se dice oiga Sí, ¿verdad? Oiga Oiga Mi risa en este micrófono Bien bonita Vamos a empezar Te ríes bien lindo Vamos a empezar Hablando un poquito acerca de identidad Y Ya, sé Quisiera empezar preguntándoles ¿A qué nos referimos con la palabra identidad? Porque se puede utilizar Creo que hoy en día se utiliza para muchas cosas Pero creo que la queremos como llevar a un lugar muy en específico Y quisiera preguntarles que para ustedes ¿Qué es su identidad? ¿Qué son las cosas que conforman su identidad? Y quisiera, bueno, antes que eso establecer que con identidad nos referimos a quién eres como persona Porque creo que muchos utilizan esta palabra para definir qué haces Para definir cómo la gente te percibe O para hablar de personalidad Y no es necesariamente a lo que nos estamos refiriendo, ¿no? Muchos utilizan la palabra identidad para aún definir como tu sexo Y creo que no nos estamos refiriendo tampoco a eso No, no, nos referimos a lo que contesta la pregunta de quién soy Ya Y creo que como seres humanos vivimos preguntándonos quiénes somos Y la pregunta que en realidad nos estamos haciendo es Si tenemos valor o no O sea, estamos hambrientos por conocer más acerca de nosotros Por eso nos encantan los tests de personalidad, ¿no? Están los del eneagrama, los temperamentos, los lenguajes del amor Hay todas estas como pequeñas herramientas que nos ayudan a conocernos poquito mejor Pero nos encanta, nos encanta escuchar para lo que somos buenos y para lo que somos malos, ¿no? Nos encanta, o sea, si alguien es como Ay, dime tres palabras para describirme Pues ahí estamos con este jueguito de cartas Nos encanta, porque creo que estamos con esta constante interrogante De si tenemos algún tipo de valor Si aportamos algo a la sociedad Si dicen que las tres preguntas grandes del ser humano En la filosofía son de dónde vengo, quién soy y a dónde voy, ¿no? Y esa en medio es la que creo que queremos intentar contestar el día de hoy Pero para ustedes, ¿qué es identidad? A ver, Angie, te la aviento Ah, no, no, dale, dale, dale ¿Estás lista? No, no, no estoy lista Pero creo que le decía ahorita, Angie, un poquito antes de que llegaras Que no terminé de decirte Pero que siempre a mí en la adolescencia O muy, más joven Porque todavía sigo siendo joven Como que era una Era algo que siempre escuchabas en la iglesia, ¿no? O en algún lugar como Ay, tu identidad no te la puede dar nadie más Te la tiene que dar Cristo Y como que era un Y creo que sigue siendo Porque es algo muy importante en la vida de un humano Creo que es De ahí se parten muchas cosas Pero creo que Para mí me generaba como estas dudas de decir ¿Cómo mi identidad? ¿Qué es mi identidad? ¿No? Como para empezar ¿Qué describe mi identidad? Y creo que Muchas veces Basamos nuestra identidad En lo que hacemos O en lo que estamos haciendo Y creo que De ahí empieza como el error más grande Empezó el error más grande en mi cabeza Decir Ah, bueno, mi identidad es que soy Hija de O esposa de O hago esto O Hasta el momento en que literal leí la descripción De que era identidad Y creo que Sí Nuestra identidad se ve basada en muchas de las cosas Que somos Pues No sé De donde vivimos La familia en que crecimos Nuestra cultura O sea, nuestra identidad La forman ciertas cosas Pero eso no es lo que somos Y creo que a mí A mí me costó mucho entender Que todas estas cosas No eran lo que yo soy Pero sí conforman Eran parte importante ¿Sí me explico? Sí, claro No sé Como que Al principio me costaba mucho entender eso Y Y creo que Y hacen que pinten mejor mi cuadro Pero siempre está la base ¿No? Y creo que a mí eso Eso fue lo que me ayudó a entender un poquito Lo que es identidad Y creo que para cada quien Las cosas que Pues sí Que No sé cómo se puede decir Como que Que hacen tu identidad Se pueden ver diferentes Y creo que Digo Aquí ya vemos tres personas Con nuestra identidad Muy diferente Pero creo que nuestra base Es la misma Sí Ya Yo también He descubierto a lo largo del tiempo Como que siempre estás intentando Abrazar algo Que te represente Como Esta es mi bandera Esto es quien soy Sí Y una vez que lo encuentras Te vuelves celoso Esa es mi identidad Pero A lo largo de la vida Y especialmente eso pasa Como cuando eres Adolescente Cuando empiezas a tener Tus propios De chiquito pues dices Ah ok Mi mamá me inculcó Que me guste Minnie Mouse Y es como Ay todo Y como absorbes Todo lo que está a tu alrededor Pero Está comprobado Es una de las teorías De personalidad De este Erickson En prepa ¿Te acuerdas que tuvimos Una clase en prepa De Creo que era Relaciones intrapersonales Se dice cuando Es hacia ti Y me acuerdo Que te dan Todos estos filósofos Que estudian La personalidad De la persona Y uno es Uno de los más famosos Es Erickson Y divide la vida En como En etapas Y en la adolescencia Es donde empieza La exploración Se dice Saber quién soy Sí Que te empiezas a hacer Preguntas Ajá Y es normal A veces decimos Por eso es El tan trillado Y tan cliché De que Ay los Teen years Porque es donde Naturalmente Y químicamente Tu cuerpo Empieza a cuestionar Todo Y es como ¿Quién soy? No te entiendes Ni a ti mismo No entiendes A tus papás Hay esa tensión Generacional De que dices ¿Qué onda con esto? Pero estoy viendo Esto en la escuela Total El punto es que Cuando eres adolescente Empiezas como Quieres encontrar eso Que te defina Y abrazar Esa identidad Y decir esto Y encuentras algo Y dices Yo me acuerdo que de adolescente Me enseñaron los temperamentos Y para mí fue Fue como Ay sí Soy esto Ay ya Y eso me daba paz mental Pero luego vas creciendo Los cuatro temperamentos Recuérdanos ¿Cuáles eran? Era flemático Que es súper tranquilo Que siempre esa palabra Se me hizo así Medio asquerosa Sí Igual Flemático Como que tienes muchas flemas Machine flemas Yo nunca quise ser flemática Yo era flemática Y es a lo que voy Y luego sanguíneo Que es súper extrovertido Como súper par y todo Melancólico Que es súper Nostálgico Y muy conectado con sus emociones Con sus sentimientos Ajá Y luego colérico Una persona que tiene El carácter fuerte Que sabe decidir Tomar decisiones Que eran más sincólicos Yo también eso he pensado siempre Total Me los enseñan estos cuatro Y como que adolescente Eso me dio paz Yo siento como que Ah ok Más gente puede caer En estos cuatro moldes Es como no soy la única Me puede entender Y luego te dicen Que puedes combinar dos Entonces tú ahí te exploras Hay uno que predomina Ajá Y haces un test de personalidad Y luego ya salió Ahorita salió el Enneagrama Y es otro mundo Y luego te dan Me encanta que en Instagram Hay una página de Enneagrama Que te dice Cómo reacciona cada número En ciertas situaciones Y luego a veces Pues sí Sí tiene mucha verdad Total El punto es que como Que siempre quieres Abrazar algo Y con el paso del tiempo Me he dado cuenta Que la identidad Y que la identidad Está conformada Más que nada Por convicciones Y por Por tu cultura Por todo lo que te rodea Y que ha cambiado Puede cambiar Y eso me ha dado Cada vez más paz Muchas veces Creo que ese es el problema Inicial Que queremos Identificarnos Con algo Y decir Esta tarjeta me representa Esta es mi bandera Sí Pero a veces está bien Decir No más eso me puede representar Hay muchas otras cosas Que me pueden representar Mis ideas pueden cambiar Mi personalidad ha cambiado Yo me considero Y ustedes están de testigo Antes me consideraba Muy flemática Muy tranquila Muy Y creo que mi personalidad Ha ido cambiando Y no está mal Y eso podría Antes me causaba Como es que no estoy Siendo auténtica Genuina Quien yo Yo soy Perdón Y no Ha cambiado ¿Por qué? Porque la vida va cambiando Creo que sería un error Quedarnos en un cuadrito Para siempre Porque vamos cambiando Vamos mejorando Vamos enfrentando Diferentes situaciones Que van cambiando Nuestras convicciones Nuestra forma de pensar Pero como decía Lizy Creo que algo Que me ha tenido Siempre fija Es mis convicciones En Dios Y que no importa Lo que pase No importa todo lo demás Yo sé que soy Hija de Dios Y que soy amada Y que soy aceptada Y eso es lo que más Ha traído paz A mi corazón Sí, creo que Me encanta que No nos pusimos de acuerdo En realidad Antes del episodio Me gusta porque Porque creo que Las notas de cada quien O las notas mentales Que traemos cada quien Son un poquito diferentes Y yo quería Cuestionar muchas De las cosas Que acaban de decir Porque creo que Sí, sí es parte De lo que conforma Nuestra identidad Pero Pero al final del día Le podrías llamar Personalidad, ¿no? Ya O le podrías llamar Cultura O le podrías llamar Preferencias O le podrías Cualidades Y creo que Al final del día El ser humano Está en constante Búsqueda Por su identidad Creo que A veces hay más misterios Dentro de nosotros Que en el mundo Que nos rodea Pareciera ser O sea, creo que Muchas veces Vemos a las estrellas Y pensamos Qué grande misterio Hay allá afuera Pero luego Somos un misterio Por dentro No entendemos No entendemos Nuestros propios pensamientos No sabemos Ni qué sentimos En momentos No entendemos Cómo estamos conectados Y hay momentos Que nos hace falta Algo internamente Y no podemos Identificarlo Y creo que Al final de todas Las capas De cosas Que sí Conforman tu personalidad Como No sé Tus gustos Lo que haces No sé Tu familia Todas estas Cosas que te han pasado Sí Sí son parte De quién eres Pero creo que No es Lo que Estamos buscando Desesperadamente No sé si les pasa Pero yo entro En una crisis Existencial Cada vez que me piden Que me describa Como en una red social O sea, que hay una biografía En la bio De Instagram Es como ¿Qué pongo? O sea ¿Quién eres? Es como No me preguntes eso Es como No, pues Me gusta el café Y soy melancólica Sí, o sea Me estás preguntando Mis gustos Lo que hago ¿A qué me dedico? Pongo Ajá, exacto Pongo pues las arrobas De las cosas A las que pertenezco Pongo que soy esposa de Mamá de Hija de O pongo como No sé Pues hago música Pero al final del día No sé si te pasa Pero a mí me quedo insatisfecha Con esa biografía Siempre O sea, es como ¿No? O sea, no No logro poner Algo que resuma Quién soy Y es que creo que Aquí es donde quiero proponer Obviamente Somos cristianas Y vamos a hablar Del punto de vista De que creemos Que la Biblia es la verdad Y que Dios es la fuente De todo lo que necesitamos Y en Cristo Jesús Encontramos Ese mediador Que nos puede Conectar Hacia Dios Y bueno Todo lo vamos a hablar Con este filtro Si tú no crees en eso Probablemente no creas Nada de lo que estamos haciendo Pero Tómalo como una nueva perspectiva Quizás has estado buscando Algo que llene tu identidad Que te resuelva ¿No? Las preguntas que tienes Dentro de ti Y te animo como A escucharlo con oídos abiertos Pero lo que quisiera proponer Es que No tenemos identidad Fuera de Dios Porque Creo que Para poder tener Una identidad sólida Necesitas Tener algo que es Inamovible 100% Porque creo que Si nuestra identidad Está basada En Cosas cambiantes En cosas cambiantes Que es lo que haces Que es tu Aún tus pensamientos Tus ideas Tu físico Ya no te ves como antes Exacto No sé O aún Tu biología ¿No? O sea como que Pues es que No sé Mi cuerpo es así Yo soy esto Entonces esta es mi identidad Creo que Obviamente Conforma quien eres Pero al final Del día Eso no te va a saciar Y no te va a anclar A algo que es inamovible Que es lo único Que vas a poder Que vas a Como Vas a poder plantarte En eso por el resto De tu vida Y creo Que si creemos Que Dios es nuestro creador Entonces El creador De algo Es el único Que puede atribuir La identidad A su creación ¿No? Si yo No sé Si yo hago una Si yo hago una pintura La pintura en sí No tiene identidad Más que Del creador La que el creador Le dio Si necesitas que Alguien te explique El contexto de la pintura O sea el propósito De la pintura Yo cuando veo algo Necesito una descripción Para entender a la pintura Exacto Y creo que muchas veces En nuestra búsqueda Por identidad propia Y amor propio Y todo eso Que se nos bombardea Que no es No es malo en sí Pero es bueno Identificar que Esto no nos va a saciar Porque no somos suficientes Para saciarnos a nosotros mismos Como una pintura No es suficiente Para saciarse a sí misma No se puede Ella no puede hacer nada Sin su creador De cierta manera Es una analogía imperfecta ¿No? Pero creo que De la misma manera Nosotros dependemos De nuestro creador Y la verdadera identidad Que debemos de estar buscando No es la nuestra Sino es la de él Creo que al conocer A Dios mejor Pero intencionalmente Nos conocemos mejor A nosotros Y puede sonar Como algo muy básico Pero creo que Muchas veces Perdemos mucho tiempo Como cristianos Como iglesia Como seres humanos Intentando descubrirnos Cuando es un círculo Sin finales Es un ciclo Que no vamos a No vamos a poder Encontrar nada Que no sea inamovible Porque absolutamente Todo en esta vida Todo, todo, todo En esta vida Es pasajero Todo Si dices Bueno, es que soy mamá Bueno, no quiero ni decirlo Pero eso tampoco Es inamovible O sea Sí, quizás siempre serás mamá De cierta manera Pero todo, todo, todo Todo en este mundo Es pasajero Quizás dices Bueno, es que no sé Es que tengo esta personalidad Eso puede ir cambiando Es que tengo este trabajo Tú sabes que te pueden despedir En cualquier momento O sea La pandemia creo que También nos enseñó Que absolutamente nada Es para siempre Lo único que tenemos Que es eterno Es nuestra relación con Dios Y allí es donde Si creo que Si fijáramos nuestra mirada En conocer más a Dios Y en conocer más a Jesucristo Que quiero leer ahorita Romanos 8 No, no Romanos 6 Que habla la palabra Que somos uno Con Cristo Gracias a que Cristo Jesús vino Ahora su identidad Fue dada a nosotros Y él de cierta manera Como que tomó Nuestra rota identidad Y nosotros que ahora Creemos en él Nos da Nos da su identidad Ahora es que podemos Aspirar Al proceso de santificación Y a todo eso Pero creo que Gracias a Jesucristo Es que Es que podemos Sí, bueno Ya me repetí Pero aspirar A una mejor versión De nosotros mismos Me encanta que Hay muchos versículos No sé si se han dado cuenta Que se mencionan A los creyentes Que están en Cristo En En Cristo Y no sé Siempre se me ha hecho Un poco curioso Que lo menciona Porque creo que Y habla de permanecer En Cristo Y creo que Habla muy profundo De quiénes somos Y de dónde estamos De dónde De dónde pertenecemos No voy a leer Todo el pasaje Porque está súper largo Pero Pero me encanta Igual y tú léelo Ahí en tu casa Pero Romanos 6 Del 1 al 14 Explica hermosamente Lo que Jesús vino a hacer Y a morir a la cruz Por nuestros pecados Por nuestra identidad Rota o falsa O vacía Y nos da su identidad De ser hijos de Dios Y creo que Cuando nos esforzamos En conocer a Jesús Y nos esforzamos En conocer al Padre En lugar de estar Intentando conocernos A nosotros mismos Tantos de nuestros problemas Se verían resueltos Ya Tantos Porque yo sí creo Que la mayor parte De los problemas En el mundo Son por falta de identidad Es por Yo también Totalmente de la mano Con lo que dices Es la falta De ver a Dios Por quién es Él A veces estamos Me encanta Y muchas veces Este es el error más grande ¿No? Queremos convertirnos En lo que hacemos Y es lo que decía Ahorita Liz Queremos convertirnos En lo que hacemos Y vemos en la Biblia En Mateo Que nos deja Pues la gran comisión Amarás al Señor Tu Dios con todo tu corazón Y amarás a los demás A tu prójimo Como a ti mismo Y esto ha resonado Un chorro en mi corazón Desde que empezó el año Porque Digo Es la frase más Cliché de las iglesias Esta es la visión De la iglesia Amar a Dios Amar a los demás Y uh yes Digo Es toda la verdad Pero a veces Se nos olvida La parte de Amarás a tu prójimo Como a ti mismo Muchas veces Nos olvida esa parte Y creemos que Nuestra misión no más Es amar a Dios Y amar a la gente Amar a Dios Y amar a la gente Pero no nos amamos A nosotros mismos Y es todo un ciclo O sea Y a veces Nos dice esto Dios Pero me encanta Que no nomás Es como Amame Y no nos da las herramientas Para amarlo ¿Sí me entiendes? Creo que El amarlo Se traduce en tener la fe Para buscarlo Pero a veces Aunque no lo logremos Él no se encuentra Y una vez Que él no se encuentra Nuestro amor Hacia él Se convierte En conocer Su amor por nosotros Exacto De hecho Yo creo que Tu identidad No se puede basar En que tú amas a Dios Exacto No, no se puede Porque Es insuficiente Es imperfecto Igual es cambiante Tu amor hacia Dios Es cambiante Totalmente Nuestra identidad Debe ser basada En su amor por nosotros Y una vez que descubres Su amor por nosotros Tú empiezas a ver Todas las promesas Y cómo es el amor de Dios Ahorita que se hacen romanos En Efesios también Hay toda una descripción De cómo fuimos adoptados Elegidos Y cómo él nos pone En la relación correcta Con él Me encanta eso Porque una relación Siempre te dicen en el mundo Una relación es de dos Y se construye Y ahí tiene que haber Reciprocidad Y es de dos Pero me encanta Que en la Biblia dice Que él nos pone En la relación correcta Con él O sea, él nos busca Y él mismo nos posiciona En la relación correcta Con él Y una vez que entiendes esto Que no más te toca Ver a Dios Y entender cuánto te ama A ti Puedes tener más gracia Hacia ti Y una vez que te ves Como Dios te ve Ya no no más Tienes gracia contigo Sino con las personas Que te rodean Creo que la falta De entender Cómo Dios nos ama Y cómo nos ha apartado Es también la causa De que nuestras relaciones Fallen Porque esperamos Relaciones perfectas Pero tú no eres perfecto ¿Sí me entiendes? Y es como Empiezas a darte cuenta Que la misma gracia Que Dios tuvo hacia ti Es la gracia Que tú necesitas Con la persona Y puedes entender A las personas Que están a tu alrededor Ya no eres tan duro Ya no juzgas tan fuerte Porque sabes que Fuera de Dios O sea, no Como decías No tenemos identidad Y él es lo único Y él es lo único Que nos sostiene Y lo único Que no cambia Es lo que te decía Ahorita Ahorita Yo me descubrí Que he cambiado mucho Y cada vez me gustan cosas Y hace poco Tuve una crisis existencial Y le decía A Kim Que a veces siento Que ya no sé Qué pienso Ya no sé En qué creer O sea, a veces es como Ya prefiero callar Que hablar Antes me gustaba Tenía una opinión Bien fuerte de todo Y ahorita es como No sé Ya me gusta decir Ya me gusta decir No sé Porque todo cambia Pero mientras Yo sé Como decías De dónde venimos Normalicemos decir No sé No sé Por favor Porque no sé Yo soy fan de esa palabra No sé Son dos Pero está bien No te creas Así en payas Era una broma Era una broma ¿Qué dijo? Que son dos No una palabra Yo soy fan de esa palabra Y le dije Bueno, son dos Pero era broma Bueno, de esas dos palabras X, X Sí, soné medio Medio en falsa Pero era broma Medio teacher assistant Así como Son dos Perdón Pero sigue Angie No, no Le decía ¿Qué piensas en ti? Que quería decir algo Pero no más Era eso Tú dime No, no, no Te estaba escuchando Muy atentamente Que te digo que sí O sea Es lo único Que no cambia Y creo que Más que hacer Algo en esta tierra Fuimos llamados A conocer Aquel que nos hizo A nosotros Y una vez Que estás poniendo Tus ojos en Dios Y que estás Entendiendo Intentando entender Porque creo que Nunca vamos a entender Las complejidades Del amor de Dios Hacia nuestra vida Pero una vez Que entiendes Que hay un amor supremo Por ti Que te ama Tal y como eres A pesar de donde estás A pesar de lo que haces Puedes tener más gracia Contigo mismo Y puedes descansar En eso Puedes descansar En que no necesitas Hacer para ser No necesitas Agradar a toda la gente Para que reconozcan Que eres alguien Que tienes una identidad Simplemente descansar En que Dios te ama Y que conociéndolo a Él Empiezas a parecerte a Él Porque fuimos creados A su imagen Y semejanza Tenemos los atributos De Dios En nosotros Es solo Entenderlo Y tener poquita fe Aunque sea Poquita fe Para decir Dios está haciendo Algo en mi vida Aunque yo no lo vea Aunque no parezca Y puedo descansar En eso Sí, creo que muchas veces Somos, como dices Muy duros con nosotros mismos No sé si les ha pasado Como por todo esto De que si hago o no hago Si soy o no soy Y creo que a mí En lo personal Me ha tocado mucho Relajarme en ese sentido O sea Soy quien soy Porque Dios dijo Que soy así Y está bien ¿Sí me explico? O sea, como que Siento que a veces Podemos como humanos Ser muy duros Con nosotros mismos Y querer ser como alguien Y querer encontrar Esto que hacemos O que no hacemos Y a mí me ha tocado Mucho eso Como entender que Mientras Él me ama Yo lo amo Todas las demás cosas Van a venir Por sí solas O sea Mientras yo me enfoco En lo que Él es en mí Siento que todo lo demás Se va dando No sé si les ha pasado Pero cuando realmente Te dejas de enfocar en ti En lo que haces Y en todo esto Que hemos dicho Hasta como que Solita te relajas Y hasta las cosas Empiezas a nadar Empiezas hasta Ser más segura De ti misma Empiezas a disfrutar Un poquito más Y a mí me ha tocado Mucho eso Entender que Mientras Cristo Me dé La típica frase Mientras Dios Me dé mi identidad Estoy bien con eso O sea Como no ser muy dura Conmigo mismo En querer hacer Y ser De cierta forma Y como decías De que hay gracia Para esto Y mientras Mientras te enfoques En lo que te toca Enfocarte Dios se encarga Y hasta como que Te relaja Y te despojas De este peso De querer ser Y de querer encontrar Lo que realmente Quieres ser O quieres aparentar ser Hay una frase Que la verdad No sé quién La dice O si es bíblica Súper mal Pero Que la usamos Para componer Jesucristo basta Que yo no la compuse Ya lo hemos establecido Esa canción Pero Que nuestros corazones Están cansados O en inglés Es restless Están Hay falta de descanso En nuestra alma Que solo lo puede Solo podemos encontrar Verdadero descanso En nuestro Salvador Creo que a veces Estamos tan cansados Y eso era Era una pregunta Que quería hacerles Pero Creo que a veces Estamos tan cansados Por nuestra falta De identidad Estamos tan cansados De seguir buscando Propósito Y Pues sí Nuestra identidad Quienes somos Si en realidad Tenemos algún tipo De valor Si en realidad Tenemos algún tipo De propósito En esta vida Y es un cansancio Es un peso Como decías Que no No fuimos diseñados Para cargar ¿Por qué? Porque fuera de Dios Creemos que No lo tenemos Que somos pecadores Que estábamos Destituidos Que estábamos Completamente perdidos Muerte eterna Muerte espiritual Pero viene Jesús Y a través de Jesús Encontramos esta sustitución Por su identidad Y ahora el Padre Nos ve a la luz De Cristo Jesús Y es que nos puede Ahora somos amados Ahora tenemos un llamado A la santidad Y nos puede llamar santos No por nosotros Porque definitivamente No somos Por lo que hizo Cristo Jesús Pero quizás Para como Aterrizarlo un poquito Al contexto de cada quien Porque quizás Puede sonar muy lejano Como que falta identidad Si no andas En un momento de crisis Puede sonar como que Ah sí Estoy bien Estoy bien Ajá Si no Si estás en el ritmo De la vida En el reino del ruido Le llamamos Como que vas ahí Estás muy ocupado Y no te detienes a pensar Podemos llegar a pensar Que estamos bien Y que en realidad No La identidad es como que Un tema muy alejado Muy subjetivo No lo necesito Tanto como Como lo pensaría Pero como se ve Una crisis de identidad Por lo menos En sus vidas O cuando ha sido Un momento Que dijiste tú Como se manifestó En ustedes Una falta de identidad Porque definitivamente Creo que todos Si perdemos de vista A aquel que nos da la identidad Pues podemos estar Tomar Tener temporadas Donde se ve Se ve muy nublado ¿No? Nuestra visión O no nos conocemos A nosotros No sabemos ni qué hacer Como se ha visto en ustedes Un momento de crisis de identidad Creo que No Ahora más que nunca Y creo que podemos estar de acuerdo En que ya no hay Como No te puedo decir Como un momento Que fue crisis Que fue crucial Que fue así Todo un Explosión Creo que hay mini Mini explosiones Todos los días Y un factor Y un factor clave Y parecemos Discos rayados Siempre con esto Pero son redes sociales Creo que Ay sí Maldita Redes sociales Creo que es Hay una tensión Entre nuestros ojos naturales Y ojos espirituales A total Con nuestros ojos espirituales Conocemos y sabemos Y decimos Mis ojos están en tibios Y todo Pero a veces Queremos darle toda la carga A nuestros ojos espirituales Cuando estamos contaminando Todo el tiempo Nuestros ojos naturales Sí No los alimentamos Y creo que Ahora más que nunca Lo que decías ahorita O sea Tienes que proponer algo Para ser alguien En redes sociales Te metes Y es como ves Cada vez más En tiktok y todo Veo como Influencers así Y es como Y todo el mundo Hablando de este tema Y todo el mundo Hablando de este tema Y dices Ay no sabía Y tanta gente Está proponiendo Que cuando tú No propones nada Te metes y es como Ah aquí comiendo Chetos Es como Chetos Es como Es como ¿Qué estoy proponiendo? ¿Quién soy? ¿Qué estoy trayendo al mundo? Angie ama Los cheese balls Los chetos redonditos Esos en su casa Va a haber dos cosas En su casa de sus papás No sé si en tu casa No ya nunca hay En su casa Siempre hay dos cosas ¿Cuáles son Lizy? Cheese balls Y Oreos La dudé Fue como Ya no me acuerdo Sí Oreos Y cheese balls No lo que Y a veces nachos Ah nachos Pero en esta casa En mi casa ya no Javi no te deja No Javi se cuidaba mucho Y me cuidaba No me cuidas Nomás como que Tenemos unas por otras El Javi siempre tiene ¿De qué? Salmón No Come su cereal Mi esposo está muy chistoso A veces acabamos de comer Así a las dos de la tarde Y se come un cereal Y es como Ok Como de postre Wow que rando Le gusta mucho comer cereal A ellos Aquí está su hermana Por eso digo a ellos A ellos Pero ¿Qué está diciendo? Comiendo chetos Ajá Entonces Es una crisis de identidad Creo que para mí Comiendo chetos Para mí es eso Con un bote de de tuna Si los chetos te pueden hacer eso Y los chetos te llevan en viajecitos Hay toda una cara de chetos Pero el punto Es que te puede decir Te puede Te puede dañar mucho O sea Estar viendo en redes sociales Que todo el mundo está proponiendo Que todo el mundo está haciendo Que todo el mundo es alguien Y eso a mí es como ¿Qué estoy haciendo yo? Porque no es visible Significa que no estás haciendo nada Claro Y creo que esos son Mis mayores crisis de identidad Y no te puedo decir Que es una que marcó mi vida Pero creo que es algo Con lo que tenemos que luchar Constante Todos los días Todos los días Porque te puedes ir en ese trip Te puedes ir en ese trip De estar viendo Lo que están haciendo los demás Y es donde entra la atención De soy lo que hago Y no Eres ¿Quién eres? Eres todo esto que dijimos ahorita Al principio Pero creo que es ser Sumamente cuidadosas En En tener Poner atención A lo que nuestros ojos naturales Están viendo Para poder así enfocar Nuestros ojos espirituales En lo que es Están totalmente de la mano Y si constantemente Nos estamos alimentando de esto Empezamos a creerlo Y empezamos a vivir de esa manera Empezamos a crear estas mentiras De que Es que si la gente No lo está viendo Entonces yo tengo que Probar mi identidad Yo tengo que probar Que soy buena en esto Yo tengo que Incluso Queremos usar Y hablemos de esto Queremos usar nuestras convicciones Para probar Quienes somos en redes sociales Si no doy un Si no pongo un statement De lo que pienso Acerca de este tema Entonces no soy Un seguidor de Jesús Real O tengo que Ok Quiero ser No sé Mi identidad Quiero que sea la hija de Dios Entonces tengo que probar En redes sociales Que soy una verdadera hija de Dios Y que leo la Biblia Y tengo que demostrarle Al mundo que lo hago Uy Y queremos respaldar Todo el tiempo Nuestra identidad En redes sociales Yo creo que Es el problema Más grande De nuestra generación Y creo que Múltiples generaciones Porque hoy redes Hasta nuestros papás Las utilizan O sea Hasta los abuelitos Hasta los abuelitos Literal O sea No de la manera correcta Pero la sutil No yo sí creo que Fotos de piolín Esto lo voy a decir No es cierto Ya me voy Ya me voy Diciéndote buenos días Buenos días Dios te bendiga No pero sí creo Sí creo que Las redes sociales Han venido Tienen una parte Muy importante En esto que estamos hablando Porque Todos Todos los días Las utilizamos Y creo que Es de donde Como dices Donde más nos alimentamos Tristemente No debería ser así Los domingos Que te llega tu reporte La semana Y lo en domingo Es como ¿A ustedes no les llega? A mí me llega en domingo ¿Cuántas horas usé Redes sociales al día? Y es como Oh my god Oye y luego Ahorita que estás de vacaciones Yo creo más Oye pero No sé qué piensan Yo pienso que redes sociales No son el problema Pero vinieron a Magnificar El problema Que veníamos cargando Desde el principio De la humanidad Pero ahora es como Que nos la pone Bien fácil O sea Y nos ayuda A ser más grande El problema Si antes te comparabas Con tus vecinos Y con no sé La gente con la que trabajaras Ahora te comparas Con gente que está Del otro lado del mundo Literal Que tiene diferente cultura Diferente contexto Diferentes recursos Diferente personalidad Diferente llamado Y creo que ahí es donde Es un juego Que nunca vas a ganar Y creo que es Un ciclo vicioso Y es muy 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 peligroso Yo he tenido Múltiples crisis De como identidad De ahorita Lizy te toca Compartir alguna Pero Y como dices Quizás No es como Una gigante Pero he tenido Varias medio grandes Yo tuve Como que crisis de identidad Mucho tiempo Por ser la hija del pastor Porque decía Cualquier cosa buena Que haga Dicen No me la atribuían No decían Ay es que eres La hija del pastor O sea como No sé Lo que sea Una en la escuela Porque yo fui a la escuela De la iglesia Entonces si llevaba Buenas calificaciones Ay pues porque eres La hija del pastor Y yo no Es porque estudié O sea porque le echaba ganas ¿No? Y si algo hacía mal Y eso que eres La hija del pastor ¿No? Entonces eso Desarrolló en mí Se arraigó Se hizo parte de mi identidad Que no debería haber sido Nunca debió de haber sido Parte hija de O sea en realidad Eso no es Quien define Quién soy Pero si definitivamente Es como la gente Te percibe Y la gente te lo dice Entonces yo dejé Que eso se sembrara En mi corazón Para bien y para mal Y me afectó mucho Al momento de tomar decisiones Al momento de querer No sé Sí o sea O al momento de equivocarme El juicio La culpa Me carcomía Y también me acuerdo De otro momento Donde tuve crisis de identidad Estoy intentando acordarme Exactamente cuándo Pero Ay es que ahorita Ahorita como que se me fue la onda Pero lo tenía muy presente Pero Definitivamente El como atribuirme Ay hija de Para mí fue Jugó mucho con mi cabeza Y no me dejaba Ni celebrar los logros Ni sentirme Ni tenerme gracia O paciencia En las derrotas Y sí creo que Muchas veces hablamos De este amor propio Y como de tener Seguridad en ti mismo Y lo vemos desde chiquitos En Disney Y no como solo confía en ti ¿No? Y como que fe Polvo de hada Y qué sé yo Y Peter Pan Y que Y sí creo que Que si cambiáramos Nuestro lenguaje Y yo por ejemplo Pienso en mi hija Que pronto va a empezar A ver películas De caricatura O sea ya ve poquito Pero todavía Tiene una Como attention span De como cinco minutos Entonces no podemos ver películas Juntas todavía Pero en realidad Yo no quiero que ella sea Segura de sí misma Porque ella va a fallar Automático O sea De que va a fallar Va a fallar Como absolutamente Todos fallamos Y qué pasa Si tu seguridad Está en ti mismo Y fallas ¿Qué te comunica eso? ¿No? Pues que estaba rota Que no es tan viable O sea Puedes construir por un tiempo Pero eventualmente En algún punto Vas a fallar Y yo lo que quiero Es que sea segura De quién es en Dios Y suena bonito Y lo que quieras Pero qué pasa Si lo hacemos práctico Y en vez de Cuando nos empezamos A poner inseguros Con lo que vemos En el espejo O empezamos a ponernos Inseguros De lo que la gente Ha dicho de nosotros Quizás algo te pasó Que estaba fuera de tu control Alguien te hizo daño No sé Cometiste muchos errores En tu vida Y esos nombres Han empezado Como que A marcar Territorio En tu identidad En tu corazón Se han hecho parte De quién eres Y ya ahora tú Te ves de esa manera ¿Qué pasa si en vez de Intentar autosuperarnos Y Que fue redundante eso Pero superarnos E intentar Como levantarnos Y echarle más ganas Eventualmente eso Te va a fallar también ¿Qué pasa si en vez de hacer eso Volvemos a A conocer A Dios Y leer la Biblia No intentando recibir algo Hacia nosotros No intentando conocernos A nosotros en la Biblia Porque sí Sí puede pasar eso Pero ¿Qué pasa si en la Biblia Empezamos a buscar A conocer a Dios? Creo que Creo que Leer la Biblia Con ese filtro Te ayuda muchísimo más A estar en paz contigo Porque sabes que Tu identidad está en Cristo Y aún si la riegas Hay un quote Bien Bien bonito Que leí De Jeff Vanderstel Es un autor Que decía Si basamos nuestro sentido De identidad En lo que hacemos Estaremos llenos de orgullo En el éxito Y llenos de culpa En el fracaso Y creo que Muchas veces Estamos en estas dos En estos dos Extremos Llenos de orgullo O llenos de culpa O las dos Mezcladas Y creo que La única manera De poder romper Con eso Y separarnos Por completo Y empezar a amar A la gente Y perdonar Porque cómo puedes Amar a otros Si no te amas A ti mismo Pero cómo puedes Amarte a ti mismo Si somos unos pecadores Y somos débiles Y somos frágiles Y somos inconstantes Y la única manera De amarte a ti mismo Es si entiendes Lo que vales En Cristo Jesús Y entiendes El sacrificio Que hizo por ti Y entiendes Que Él te amó primero Entiendes La persona de Jesús Y que ahora Su sangre Corre por tus venas Y genuinamente Yo sé que puede sonar Como sobre espiritual Pero yo no encuentro Encuentro otro antídoto Para la falta De identidad Más que Cristo Jesús No la encuentro Por más que Que quiera irme Práctico Creo que Siempre va a quedarse corto Y he tenido muchos momentos En mi vida Estoy acordándome Creo que tenía otro Pero si quieres Cuéntanos uno No sé si ha habido uno Que dices Me acuerdo mucho de esto O cómo se veía En tu vida también Antes de platicar eso Ahorita que decías De que todo el mundo Te decía De que Esto por la hija Y esto Como que trajo mucho A mi cabeza Y no sé si les ha pasado Que la gente Te encajona O sea la gente Las personas No sé Y solemos a veces Nosotros hacerlo Con otras personas O sea si creo que También es súper importante Que no seamos Ese tipo de personas Que encajonamos A las personas Porque Si se siente gacho Que lo hagan contigo O sea aún Algo chiquito No sé Yo toda la vida Fui la chaparra La chaparra Y cero Y cero me afecta Hoy en la adolescencia Si me ha afectado Hoy en día Ya no me afecta Pero aún del físico Pero más allá del físico De cosas importantes Como Como eso O sea Que siento que te van definiendo De que Ah no No puedes hacer esto Porque eres la hija de O la esposa de O haces esto De esta forma Te tienes que comportar Y si siento que Que si tú eres esa persona No te creas No pero No pero si Si me retó mucho ayer Que estaba como Leyendo de lo que querían hablar Y así Fue como No quiero ser esa persona Que encajona a las personas Y que De cierta forma Estás ayudando Aunque no debe ser así A definir la identidad De alguien más Perdona Pero eso no es Tu responsabilidad Como persona O sea tu responsabilidad Como persona Es enfocarte en lo que Dios quiere hacer A través de tu vida Pero de ahí en fuera No No enfocarnos en lo que Quiere hacer con la otra persona Porque Creo que Muchas veces Hemos sido esa persona Que lastima a otros Por Por decirle Cuál es su identidad Cuando no nos toca a nosotros Porque Vivimos en una cultura La cultura del mundo Nos dice que Lo que hacemos Eso es Es nuestra identidad Que lo que decimos Que nuestros deseos Es nuestra identidad Cuando Realmente nuestra identidad Ya fue comprada Hace más de dos mil años O sea Y Y se nos olvida A veces eso Porque Nosotros mismos Y las demás personas Se han encargado De definir nuestra identidad Cuando creo que Cuando no es nuestra responsabilidad Definir la identidad De alguien más Y eso es algo Que a mí Resonó mucho en mí Y fue como No quiero ser esa persona Y más cuando te toca Estar en liderazgo O cuando te toca Ser una mamá No quiero Como decías Yo no quiero definir La identidad de mi hija Yo no quiero decirle Qué hacer Qué ser Cómo Qué increíble Que en algún punto Ella va a encontrar Su identidad en Cristo Y a eso La quiero ayudar Lo que decías Pero Pero ayer Me daba miedo Decir Yo puedo Definir la identidad De mi hija Porque se me da la gana O Ala no Es una responsabilidad Muy grande No gracias No quiero esa responsabilidad Esa responsabilidad Ya la tiene Dios Entonces En cuanto a eso Sí Sí es un reto para mí O sea No afectar Si de por sí Ya es difícil Como humano Tratar de definir esto De que quién soy Y mi identidad Como agregarle A la de las demás personas Pues no gracias O sea Sí No sé Creo que si te Si no cuidamos esto Puede afectar todo O sea Una falta de identidad Te afecta En tu matrimonio O sea Puede producir matrimonios ¿Qué? Otra vez Su tripa Súper duro Tengo que desayunar De ahora en adelante Perdón Tomé café Pero Pero está muy mal Perdónenme Con la Sme Yo con mi huevito Con mi machine pan No debía haber comido pan Pero mi identidad No está en el pan No se crean Yo estoy en el pan Estaba intentando pensar Como en momentos así Que me han dado Yo sí tengo uno Pero ahorita que tú termines Yo quería escuchar Es que me fui en el viaje Que ayer me quedé pensando Que no quería ser esa persona Cuando tú dijiste Es que es muy importante Muy muy importante Porque creo que Cuando juzgamos a los demás Muchas veces Muchas veces La mayor parte del tiempo Es porque así somos Con nosotros mismos Y muchas veces Lo que no nos gusta De los demás Son cosas que tenemos nosotros A veces dicen Que lo que más te molesta De alguien Es porque tú Tú cojeas de zapata Tú pajeas de zapata Se me leango a la traba O sea Tú pajeas de zapata ¿Qué dije? ¿Qué dije? Salió muy rápido Sí Sonó Sonó como palabras de verdad Sí Si no lo hubieras corregido Tú pajeas de zapata Lo hago quote Tú cojeas Tú cojeas de zapata Y creo que Para empezar Para dejar de juzgar a la gente Pues primero tienes que echarte Un vistazo Un vistazo Hacia adentro Y si no te gusta lo que ves Entonces por favor Voltea a ver a tu creador Porque no vas a encontrar Suficiencia en ti mismo Siempre vas a fallar Pero cuéntanos Tu crisis de identidad Y cómo se veía Porque creo que Hay gente que lo puede estar viviendo Y que no lo pasaba identificar Por eso hago esta pregunta Yo creo Y quizá Me voy a ir muy deep Pero a mí De las temporadas más difíciles Fue cuando No nos podíamos embarazar Y Y dices Hay nada que ver eso Con mi identidad Pero para mí Ustedes saben Que por años Yo soñaba con ser mamá O sea yo decía Mi sueño más grande En la vida es ser mamá Y Y Lanji y yo así No te creas Mangos me decían No Pero No me encanta eso de ti No Pero siempre fue como Uno de mis sueños más grandes Y la vida Y la vida Y Dios No querían en su momento ¿No? Entonces Fue como Muy difícil Para mí Entender Lo que estaba pasando Era un proceso Muy difícil Que creo Hablando de eso Creo que los procesos Forjan muchas veces Nuestra identidad Sí Pero Quitan la paja ¿No? Quitan Quitan literal Mucha paja ¿No? Pero Para mí fue Fue muy Muy difícil Esa temporada Y a lo que iba Y a lo que iba Es que Cuando estoy acá En la peor ¿No? De que no Y todos los días lloraba Y cada mes Otra vez Y Las personas que han vivido eso Me podrán entender Pero Creo que fue Va a ser un armo y gráfico Pero creo que muchas mujeres Nos están escuchando No hay tantos hombres Entonces no me agüito Me estaba bañando Me estaba bañando Y estaba llorando El mejor lugar para llorar La regadera Sí porque se te van los mocos Y las lágrimas Lo pasas Let the rain fall down Bueno en ese momento No estaba cantando El soundtrack de mi regadera Sálvame del olvido Sálvame de la oscuridad Dije de la oscuridad Dije de la oscuridad ¿Es de la soledad? Es de la soledad De la soledad I'm so sorry Nunca fui así No te equivoques De la oscualedad Ah caray De la soledad Propon nuevas palabras Sí sí Yo me invento palabras Me gusta me gusta Ya no sé que estaba diciendo Ah que te estabas bañando Que estabas llorando en la regadera Ah que estaba llorando en la regadera Qué rico Cantando Cantando Espíritu Ben Ah No fuera de rollo Teníamos nada más las maquetas No habían Todavía sacado el disco Y esa canción Fue de mucha bendición A nuestras vidas En todas las podcast La gente siempre me pide las maquetas Oye ya tienes maquetas Y yo suena a mi enganche Pásamelas Fíjate Una maqueta me ministro Pero expliquen qué es maqueta Porque alguien está pensando Que es un trinimaro Abarras una cartulina No ¿Cómo se llamaba la cosa dura? No El carbonato No 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 Era cascarón de huevo Algo así ¿No? Le decían a ese tipo de papel Y donde haces como las maquetas No 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 Las maquetas son como los demos De la canción Cuando no están terminadas O sea son como que algo Que grabaste rápido Para nomás tener como La estructura de la canción Pero no son Perdón Yo aprendí el término maqueta Por estar cerca de Kimi Yo represento a la sociedad No está bien Está bien Papel maché No pero el punto es que Me estaba bañando Escuchando la maqueta De Espíritu Ben Ya 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 ni sé qué iba a decir Ah pero estaba Estaba en uno de los momentos Más difíciles Y me acuerdo Que pensé Mi crisis más grande No es que no me puedo embarazar Sino mi crisis más grande Es que estaba basando Mi identidad En lo que quería ser O sea llegó ese momento Donde dije Ala O sea no No Si es uno de mis sueños Y si creo que Nuestra identidad La conforman nuestros sueños Y la Si Dios lo ha puesto Le van sumando A nuestra identidad No son nuestra identidad Pero le van sumando Pero me acuerdo que Como que estaba Identificando el problema Estaba llorando obviamente Porque no No podíamos Tener un bebé El punto es que Entendí Viviendo esta temporada difícil Que mi identidad No se basaba En que iba a ser O no ser mamá Aun si no Dios Y gracias a Dios El milagro sucedió Pero aun si Dios No nos hubiera dado Una hija Mi identidad No era en que no iba a ser O que si iba a ser mamá Y creo que esa crisis Fue de las crisis Más grandes recientes Quizá en la adolescencia Me pasaron O en Siendo más joven Pero la más Más fuerte Yo podría decir Que fue esa Entender que Pues si mi identidad No estaba basada En lo que soñaba Y en lo que quería Llegar a ser Sino en lo que era En Dios Y que si no era mamá En algún punto Iba a estar bien Y Dios iba a seguir Cumpliendo su propósito En mi vida Y Dios iba a sembrar Nuevos sueños Si Dios iba a seguir Haciendo cosas En mí Y a través de mí Y que no era Mi meta final Ser mamá Que mi meta final Al final del día Es llegar A donde tenemos que llegar Es la eternidad Y estar como feliz Con que no Que si no se lograba Estaba bien Si me explico Si Ahora yo nomás Quiero decir algo Porque muchas veces Decimos esto de No nuestra identidad Está en Dios Y siento que hay personas Que a veces dicen como Pero no lo uses Como una justificación A no Buscar ser una mejor Versión de ti Ah claro Como Ah si es que Pobrecito de mí Es que batallo con esto Pero Pero es que Dios Mi identidad está en Cristo Y es como Como libertad Casi Ajá claro Y Es esa búsqueda constante Como dice el dicho Muy famoso En la iglesia Que dice Dios te ama tal y como eres Pero te ama tanto Que no te quiere dejar Tal y como estás Fuimos hechos Y yo creo que tiene Un propósito perfecto Para cada uno de nosotros Que incluye Ir mejorando la versión De nosotros mismos Sí Y creo que es nomás esto Como cuando Al hablar de identidad Claro que Que no sea como Ay nos encajonamos En todo lo paso por alto Y todo lo justifico Porque mi identidad Está en Cristo No Dios quiere Que seamos excelentes Todo el tiempo Y está en identificar Esas áreas Que podemos mejorar Claro Ahorita lo decíamos Y me encantó lo que decía Alicia ahorita De como encajonamos A personas En ciertas cosas Y a veces hablamos Y lo he aprendido Porque leí un libro De Craig Rochelle Que habla de Ganando la batalla En tu mente Y me encanta este libro Porque habla de como Desde chiquita No lo leí Lo hice audio books Si batallas en leer un libro Y ser constante Audio books Funcionan Ajá ¿Qué son audio books? No te creas Y este libro Audio books Yo lo puedo decir en español Sí Audio libros Ándale Y este libro está padre Porque lo narra El mismo autor del libro Entonces es la voz de él Narrando el libro A lo que voy es que decía Que desde chiquito Siempre estamos absorbiendo Todo lo que se dice De nosotros Y muchas veces Creamos fortalezas En nuestra mente De no mentiras A veces sí empiezan Con una verdad Muchas veces decimos Me dijeron esto Y tus papás Que te dicen Ay eso es mentira No, no Tú no eres eso Tú no estás así Son unos envidiosos Son unos envidiosos O el típico Como en He's just not that into you ¿No? De que Ay es que este niño me empujó Ay es que le gustas Es que le gustas Entonces empezamos Es que te tiene envidia mija Ajá Ya quisiera estar así de chula ¿No? Queremos sensibilizar Y poner todo bonito Y pintar todo de rosa Y a veces hay comentarios Hacia nosotros Que sí vienen de una verdad Pero que pasa en nuestro cerebro Lo abrazamos Y creamos algo Que comenzó Como una verdad Que te dañó Era algo verdad Traía algo de verdad Pero se dijo de mala manera En mal momento hacia ti Lo abrazas Y lo conviertes En parte de quien eres Y se crea una fortaleza En tu mente Y no se trata de justificar Y decir Es que a mí me dañaron De chiquito Me dijeron esto Y esto por eso batallo Una vez tú dijiste No tenemos que batallar Con situaciones de identidad Toda la vida Creo que es ser inteligentes E identificar estas áreas Que nos están haciendo actuar De ciertas maneras Y para derribar una fortaleza Muchas veces creemos Que es con una conversación Con una buena predicación Con una buena consejería Una buena terapia Una sesión Ya estoy bien Ya lo identifique No Así como tardó tanto tiempo En convertirse Una fortaleza En tu cerebro Necesitas Reemplazarlo Con mucho esfuerzo Con mucho tiempo Esa fortaleza Por una promesa Y verdad de Dios Y decía Este autor Decía Tienes Es como Las vacas Dice Las vacas cuando comen pasto No se lo tragan luego luego Se lo dejan en la boca Y lo están masticando Y masticando Y luego se lo pasan Se va al estómago Y luego lo regresan Y decía Que este acto Es lo que tú y yo Tenemos que hacer Con las verdades de Dios No nomás Como ya la leí Y sentí bonito Sí Move on Es como Regresa y medita en la palabra Porque necesitas derribar Esas fortalezas Que se dijeron En tu contra ¿Por qué? Porque como tú Decían Una mentira Creída Es capaz de cambiar El rumbo de tu vida Empiezas a actuar Conforme a esa mentira Y empiezas a actuar Conforme a eso Que te dijeron Tal vez tenía algo de verdad Pero no tiene que ser Tu verdad absoluta Puedes derribar Esas fortalezas Y que fuerte Que vivimos Constantemente Creyéndonos Estas mentiras Y No nada más Es una fortaleza O sea Se hace un fuerte Nuestra mente Se hace nuestra realidad Nuestra realidad Y es bien complicado Derribarlas Y ahí sale Esta es mi verdad Mi verdad Pues y tú y acá Y quizá la verdad Que muchos crearon en ti O sea Que Como dices Que dijeron de ti Que pensaste de ti Y luego Sobrepensamos No ya nos dijo esto Y luego Pero si sí Y nos hacemos una bola Ella también lo piensa Ajá No Entonces quiere decir Que lo conversaron En esa conversación Que estuvieron Exacto Ay no Qué horrible O sea Porque no podemos Ser esas personas De que Tomamos las cosas De la mejor forma Que yo sé Que es complicado No siempre es fácil Pero tomamos las cosas De la mejor forma Las masticamos Las pensamos Bueno salve Si puedo mejorar En esta área Exacto O si puedo hacer esto Cuando de repente Nos mal viajamos Sin sentido O sea Esta es la belleza De que tu identidad Está en Cristo Todo eso Puede venir Y puede hacer Quizás un poquito De ruido en tu cabeza Pero al final del día No llega a tu identidad No llega a tu corazón Porque ya sabes Quién eres Entonces estas cosas Que dijeron acerca de mí Bueno Quizás hay algo Que tengo que mejorar Definitivamente soy Soy pecador Definitivamente soy Y somos humanos Imperfectos No soy la mejor persona Pero mi identidad Es que soy hijo de Dios Entonces no toca El centro O el La base El núcleo De quien soy La base de quien soy Entonces puedo perdonar Más fácil A que si se siembra Y se hace raíz Y se hace fortaleza Y llega hasta las fibras Más profundas Y algo que se me hace Bien interesante Es que el enemigo Siempre va A veces A veces no va a llegar Con una vil mentira O sea si es el padre La mentira Pero lo que más le gusta Creo que es Torcer un poquito La verdad Exacto Y lo vemos bien Bien notorio En la historia de Jesús Cuando es tentado En el desierto Creo que está en Mateo Digo Ha de estar en Múltiples evangelios Pero cuando Jesús Es llevado por el espíritu Al desierto Es justo después De que Jesús Fue bautizado Por Juan el Bautista Y es la escena Donde Jesús Sale del agua Y desciende la paloma Y se oye una voz Del cielo Que dice Este es mi hijo amado En quien tengo complacencia En quien me complazco Y luego Justo después Es llevado por el espíritu Al desierto Y llega el diablo A atentar a Jesús Y que es lo primero Que le dice Si eres hijo de Dios Dile a estas piedras Que se conviertan en pan Lo primero que cuestiona Es su identidad Y es la verdad Que Dios le acaba De decir a Jesús Y usa las mismas palabras Pero le mete un Si Como una preguntita Al final O sea Toma una verdad Pero torcida Toma una verdad Pero cuestionada Toma una verdad Automáticamente empieza Como a No te ataca Con algo Que nada que ver Claro No llego Y lo oye Hijo de Satanás Pues no O sea Llego Si es que eres Hijo de Dios Haz esto O sea No le está diciendo No eres Lo está cuestionando Y creo que muchas veces Así empiezan Nuestras más grandes Luchas de identidad Como que bueno Si es que soy Hijo de Dios Si no soy Hijo de Dios Pues ahí cambia Todo el escenario Y la Biblia Dice Que somos creadas A su imagen Y semejanza O sea Es como Pues sí O sea Si mismo Jesús Fue tentado De esta forma Y el diablo Lo utiliza así No sé Siento que Si te enfocas Como bueno Fui creado Su imagen y semejanza Obviamente nosotros Somos imperfectos Y queremos llegar A ser más como él Pero es Es entender eso O sea Como el Bueno Él Ya soy Parecido a él Pero no No todo lo que todos Me dicen Pues sí Me aleja de esa realidad No sé Siento que Todo el tiempo Vivimos así ¿No? Como No, no Es que no soy Tanto Tan así Tengo que ser más así Tengo que ser más No sé Más de esta forma Y a mí me ha ayudado Mucho eso Como fui creado Su imagen y semejanza Y si aún Y si aún Dios fue tentado Yo quizá voy a ser tentada Bueno Jesús fue tentado Perdón Que es la misma persona Pero bueno Tema para otro día Pero Como no No sentirme mal Con que quizá De repente Voy a fallar Y no voy a estar Tan de ese lado Quizá Pero A la vez Entender que Pues sí No encajonarme A mí misma No sé No sé No sé si estoy dando vueltas En lo mismo Pero No no Totalmente Y Se me hace curioso Que en las tres tentaciones Empieza igual Si eres hijo de Dios O sea Yo sí creo Que el atentar en contra De nuestra identidad Es De lo más peligroso Y La lucha más grande Que tenemos Como seres humanos Y como cristianos Al final del día Porque Si perdemos nuestra identidad Como hijos de Dios O si la perdemos de vista Todo lo demás Se sale de lugar O sea No hay espacio Para la santificación No hay espacio Para propósito No hay espacio Para amor al prójimo Si se nos olvida Que somos hijos De Dios Que somos amados Por el Padre Porque Es a raíz de su amor Que nosotros podemos amar A los demás Es a raíz de su amor Que tenemos un llamado A la santidad Y a edificar el reino Y a amar al prójimo Etcétera Pero Creo que Aunque puede sonar Como un tema cliché Debemos devolver a él Cada vez No sé si querías añadir algo Yo quería nomás Ahora hablando Un poquito más En lo práctico ¿No? Usted te va a decir En lo práctico En el día a día Creo que muchas veces Tenemos buenas intenciones De querer modificar Nuestra identidad Pero nuestras Comportamiento Nuestro comportamiento Hacia los demás Nuestra personalidad Y a veces tenemos Buenas intenciones Y queremos lograrlo Y hay un dicho Y hay un dicho que dice Fake it till you make it Y esto era algo Que quería nomás Que conversáramos Ya para Como dices Ir aterrizando Ir aterrizando Pero ¿Cuál es el balance Entre querer mejorar Y empezar a Si a veces hay que You have to fake it Al principio no te va a salir Desarrollar esos dones Que quieres Esa personalidad Que quieres Y poquito a poquito Puedes ir siendo más Como Te va a salir más natural ¿No? ¿Qué tantas De esas cualidades Que queremos mejorar De esas cosas Que queremos cambiar De esos patrones negativos Que queremos Sí Transformar ¿Cuál es el balance Entre ser Genuino Y buscar Ser Como Buscar el cambio No sé si me estoy Entendiendo Como Sí, sí, sí Como actuar en fe Ajá Ajá O sea ¿Cuál es Cómo permanezco auténtico Pero a la vez Buscando un cambio Para mejorar O sea Siendo genuino Y preocupándome Por Ay no sé si ya me Ya me fui en un loop No sé si me entendieron Creo que sí Creo que sí te entendí O sea Creo que Estamos en En la lucha De ser genuinos Pero a veces No nos va a salir De manera genuina Exacto Necesitamos esforzarnos Amar a la gente Entonces Pues para eso existe la fe No es la convicción De lo que no se ve Y creo que la fe También se usa Para nosotros mismos Es de tener fe Que Dios pueda actuar A través de nuestra debilidad Y que Dios Puede usarnos Y creo que Lo que diferencia Algo intencional A algo hipócrita Ándale Porque es muy importante Diferenciarlas Porque muchas veces Ves a alguien Hacer algo intencional Como que le habló Y eso que le cae mal Que hipócrita Sí Y somos los primeros En decir eso De Ah que hipócrita No lo está haciendo Genuinamente La iglesia está llena De hipócritas Y creo que la hipocresía Es una realidad Y no es como Y el mundo está lleno Claro Claro Pero eso es como La frase Y claro Y claro que hay hipocresía Creo que la hipocresía Es fingir Que todo está bien Creo que la diferencia Entre intencionalidad E hipocresía Es la honestidad Y vulnerabilidad Porque Si tú llegas Con alguien Y le dices Ay no Tú siempre me has caído bien Y pues vámonos Por un cafecito Aunque te cae muy mal Pues creo que es hipocresía Pero si tú dices Oye la verdad es que Sé que no hacemos click No sé Me siento un poco Incómoda contigo Y no te conozco muy bien No sé Etcétera O hablas Honestamente He tenido este problema Siento que no te caigo bien Siento que lo que quieras Pero me encantaría conocerte Y creo que Podría salir una buena relación de aquí Eso no es hipocresía Dime en qué En qué momento Estás siendo hipócrita No estás tratando contigo Si aprendes a ser vulnerable Y a ser honesto De una manera sabia Creo que eso Le quitas la hipocresía A la intencionalidad Y también Creo que Lo que diferencia Es la motivación Del corazón Detrás de Que obviamente Nuestro corazón es engañoso Y hay veces que piensas Que estás haciendo algo Con una buena motivación Y después te descubres Que era puro orgullo Que era puro egoísmo Que era pura No sé Que estabas como Siendo interesado Sacar algún beneficio Para eso Hay que orar constantemente Dios examina mi corazón O sea Dios conoce mi corazón Purifica mis intenciones Limpia Limpia mi corazón Lo que sea Pero creo que siempre Vamos a tener Estas malas motivaciones Entrelazadas Hay un quote Bien bonito Dice como Soy un Es que está en inglés Lo estoy traduciendo Pero dice Soy un Dilo en inglés Y lo ya cuando lo dices Lo vas a poder traducir Exactamente como era en inglés Pero como Soy un Soy un Soy un intento De Soy un conjunto De equivocaciones Entrelazadas Con buenas intenciones Y es como Van a estar estas dos cosas Dualidades en tu vida siempre Como que el intento De mejorar Y luego tu egoísmo Y tu pecado Saliendo a la luz Y creo que Esa es la lucha Entre la carne Y el espíritu Y la naturaleza pecaminosa Y el espíritu santo Y el dominio propio Y esa es la lucha Y por eso hay que Por eso tenemos que vivir En constante relación E intimidad con Dios Para que nos vaya purificando Y yo sí creo que Aunque a veces Tomemos pasos en falso Y a veces Seamos poquito falsos Si pedimos perdón Y estamos en constante Práctica de arrepentimiento Y rendición Dios toma Esos equivocaciones Y los usa para bien Pero sí creo que Si eres vulnerable Y eres honesto Con amor Con amor Sí porque hay de esos honestos Una vez escuché Me cae mal A veces Demasiado honesto Es honestidad disfrazada De ¿Cómo dicen? Sí como de falta De empatía Como Digo las cosas como son Porque así soy yo Creo que Taylor Swift Lo dijo en una canción Ajá O sea no disfraces ¿No cómo era? No disfraces tu honestidad De 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 ser tajante De ser así cortante Creo que Decía Taylor La Taylor Casualmente cruel En nombre de la honestidad No ya sé Donde lo vi En la película De Glass Onion Ah ok Algo le dice No Está muy buena esa película Sí está buena Veanla En fin Si tampoco vas a llegar O sea creo que si en realidad Lo haces con una buena motivación No vas a llegar a escupirle A alguien en la cara Porque eso es lo que sientes En el momento ¿No? O sea porque ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Dónde está el amor? No yo pensé Yo que sé ¿Dónde está el amor? Qué mal Qué mal Todas las referencias aquí Oye No yo les quería decir O sea práctica O sea en la práctica O no sé cómo se dice No prácticamente de la palabra Sino llevándolo a la práctica En lo cotidiano En lo cotidiano Ajá ¿Ustedes qué hacen para Como no definir su identidad? Porque ya tocamos ese tema De que está nuestra base en Dios Y todo Pero cosas prácticas Que tú Que te ayudan A estar bien en esta área En lo personal A mí ha sido Obviamente rodearme De personas Que me pueden ayudar A volverme a enfocar En lo correcto Que es Estar conectado Con una iglesia A una un grupo conexión No sé Así le llamamos A los grupos en casa De nuestra iglesia Pero creo que Creo que quizá Pueden decir Pero cómo le hago yo Si yo estoy No sé Viviendo esta situación O este proceso ¿Cómo le hacen ustedes Para como regresar A la base? ¿Qué las ayuda Cuando les da una crisis A regresar a la base? ¿Yo? ¿Tú? ¿Yo? Ahorita yo No, no Está súper bien Porque es práctico Es como Bueno A fin de cuentas De todo el choro O sea Cosas prácticas Tú empieza Mientras Asignar Aunque sea Cinco minutos Al día De intimidad Con Dios No tiene que O sea No tiene que ser largo No tiene que ser perfecto Pero Ten un momento Donde Donde sí estás A solas con Dios Aún si es en un closet Pero a mí A mí Dios me habla Cuando yo le dedico Ese tiempo En vulnerabilidad Y sea honesto Con Dios Sea honesto Con Dios Creo que eso te A mí es lo que más Me ha ayudado En la vida O sea nada me transforma Como lo que Dios hace En el lugar secreto Y escribirlo Me ayuda mucho Aún las cosas incómodas Para escribir Ah que padre Como que estoy enojada Con tal persona Porque o sea No sé Siento que es injusto Lo que sea O sea sacarlo A veces Creo que a veces Cuando una relación No es tan íntima Tampoco Tampoco es tan honesta Y creo que Honestidad denota intimidad Y creo que a veces No somos tan honestos con Dios Y nos perdemos De una intimidad muy profunda Está bien estar enojado Con Dios Pero pues díselo Porque si no se lo dices Ahí nomás lo estás Como masticando O sea y se puede volver Hasta en un rencor Y se puede volver En un enfriamiento total Y una falta de fe Pero bueno Yo sí creo que Honestidad con Dios Él se va a encargar Él no le asusta Que te molestes O lo que quieras Creo que vemos a un Moisés Molesto con Dios Hablando con él Como si fueran amigos Y me encanta eso Y prácticamente Pues sí tener a personas Tener a personas Con las que te apunten a Jesús Que te apunten a Jesús No tienen que ser Las personas más sabias No tienen que ser Las personas más Maduras Pero que sean personas Que siempre te regresen a Jesús Para mí eso es como Lo más Y sí apaga tu celular Si de plano Te está haciendo daño Apaga tu pinky celular No lo tienes que estar viendo Todo el día Sí Mutea gente Si necesitas mutear gente Yes Talk about that Cuídate Quírete Mi reina Mi reina Yo lo que quería decir Yo lo que quería decir Es que muchas veces También tienes que hacer la paz Con que va a haber días malos Va a haber días en los que No te vas a sentir al 100 Y está bien No te vas a sentir como súper poderosa No te vas a sentir tan bonita Como otros días Hay días que dices Híjole Hoy me voy a ir a volver a dormir Porque Que nadie me vea Y está bien Tienes que estar Hacer la paz con eso Que hoy es un día malo Pero mañana puede ser un día bueno ¿Sí me entiendes? Y llevar a cabo lo mejor que puedas tu día Intentar ser excelente Con lo que te toca hacer En ese momento Ok Tal vez ahorita no estoy siendo Como esa persona Y dejar de compararte Para mí ha sido crucial Ni compararme para bien Ni para mal Porque luego viene el orgullo Que dices Ah yo no estoy tan mal Como esa persona Entonces Dejar de compararte No soy tan mala Dejar de exaltarte Por lo menos yo no Así es como Dejar de pensar tanto en ti Es como hay tanto pasando Hay tanto en el mundo Hay tanto que Que está pasando Que son cosas fuertes Y a mí algo que me ayuda Es ser empática A la situación de la otra persona O sea dejar de compararme Y no ser condescendiente Decir Ay no Pobrecita esta persona Si está peor No No con ese tono Simplemente decir Ay yo Mi situación es nada No es nada Empezar a ponerte en sus zapatos Empezar a ponerte en el lugar De otras personas En vez de estar afanado Contigo mismo Porque Les digo Hay días buenos Hay días malos Hay semanas buenas Hay semanas malas Y no es algo Con lo que siempre tenemos Que batallar Y creo en fe Que podemos Ir sobrepasando esta lucha Si van a venir Días difíciles Pero Pero simplemente Estar bien con esto Estoy siendo excelente En lo que me toca hacer El día de hoy Voy a estar satisfecha A lo mejor Como lo decíamos La vez pasada A lo mejor No voy a ser la mejor En estas cinco áreas En estas cinco áreas Que me toca desempeñar El día de hoy Pero voy a ser excelente En esta Y voy a estar en paz Con eso Y aunque vengan A decirme Que no lo estoy haciendo bien Decir ok Hoy me equivoqué También eso Si un día te equivocas Si un día fallas Si un día dices Hoy no quiero Se vale Ten gracia contigo misma Dios ha tenido Toda la gracia contigo Entonces Porque nosotros Somos tan duros Con nosotros mismos Empecemos a Buscar Como les decía Así no me voy a quedar En mi cuadro Y voy a lamerme las heridas Porque no quiero Contradecirme Con lo que dije ahorita Buscar esas cualidades Que sé que valen la pena Y reconocer Que es una batalla De todos los días No es Que ya lo hice Ya lo logré Y ya superé Es una batalla De todos los días Es un pasito A la vez Es tener poquita fe Cada día Para decir Hoy avancé tantito Pero no porque mañana No avancé nada Significa que regresé A como estaba hace dos años Estoy en pausa Pero no es que no estoy caminando O si me caigo Me levanto Y sigo caminando No porque No porque me lo merezco Simplemente porque Alguien pagó el precio por mí Si Dios Me ama tal y como soy Y cree en mí Como yo no voy a dar Mi mejor esfuerzo Para seguir avanzando Ten gracia contigo Pero a la vez Medita y piensa O sea Piensa en cuáles son Las cualidades Que quieres lograr Creo que a mí Me gusta hacer Esa práctica Como literalmente Ten conversaciones contigo Escríbelo Medita y di ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿A dónde quiero llegar? Esta práctica Me está llevando A esta cualidad Que vale la pena Que son parte De los frutos de Dios Del Espíritu Santo El amor Gozo Paz Eso vale la pena buscar Eso vale la pena alcanzar Pero todo lo demás Es decir Hoy no pude Y estoy bien con eso Hoy no soy esa persona Y estoy bien ¿Qué deberíamos de regresar? A tendencia Las pulseritas de ¿What would Jesus do? Miguel y yo siempre traemos Una Algo práctico Pregúntate ¿Qué haría Jesús? Si soy un hijo de Dios ¿Qué haría Jesús? ¿No? Ahí es como muchas veces Bueno no le hablaría así A esta persona Bueno no se habla No se autodespreciaría Porque no se ve como quiere Bueno Estaría sirviendo a los demás Bueno estaría Eso te ayudaría Como que Oye A mí en eso O sea Combinado con lo que Están diciendo las dos La oración O sea Sé que quizá puede ser Muy espiritual Pero práctico Me pasaba A un Estás teniendo una discusión O estás teniendo un problema Y era como Dios habla tú Porque o sea Que quiere salir lo malo ¿No? Pero Hablas en lengua Hablas en lengua Pero no otro tipo de lengua ¿Qué horas? ¿Qué horas? Pero inhalando Ay señora Porque saquen esta que llevo aquí adentro Oye no Pero ya eres una adulta formada Pero sí creo que la oración Ha ayudado mucho a Echa y derecha Total La oración tiene poder Y no la usamos muchas veces No Creemos que es de nuestros últimos recursos ¿Cómo dijo tu esposo este domingo? No sé Dice muchas cosas ¿Cómo? ¿Qué dijo? Que pensamos que la oración ¿Cómo? Que la oración es como una varita mágica Ah no Que no es como que el final Ah es que le decía Que no oramos en el nombre de Jesús Porque sí No es como que el final de un conjuro Que obviamente no es O sea está diciendo No es eso ¿No? Pero muchos es como Yo quería que lo dijeras Porque tú te lo sabes Exevius No El de Harry Potter Es que eso es controversial Me van a cancelar Ah ok Pero no así No es el final de un Ay Lo que sea Éxodo Deuteronomio Jueces Rutgers Así rápido Esos son nuestros conjuros Oramos en el nombre de Jesús Ay Porque Jesús Nos ha dado su identidad Como hijo de Dios Perfecto Santo Sin mancha Que está sentado a la diestra del Padre Que junto con el Padre Es omnipotente Omnisciente Y todas estas cosas Y nos ama Y nos ama Y Jesús Tiene el poder de transformar Toda situación Toda motivación Jesús tiene el poder De hacer lo que sea ¿No? Entonces En el nombre de Cristo Jesús Que pagó el precio De nuestro pecado Tomó nuestro lugar Como pecadores Y nos ha dado ahora Su santidad Por su sangre En el nombre de Jesús Oramos las cosas Entonces en el nombre de Jesús Voy a ser mejor persona Poquito a poquito En el nombre de Jesús Mi identidad está en él En el nombre de Jesús Y no tomar a la ligera La oración Creo que muchas veces Es de nuestras herramientas Más grandes Y la tomamos a la ligera Como Tengo que orar Por los alimentos O tengo que orar Al principio del día O para dar gracias Para que no engorden Claro que es muy importante Pero creo que Si genuinamente Queremos hacer un cambio Y mejorar Y ser Ah pues sí Mejorar en esta área De lo que estamos hablando Creo que Es con una simple oración De decir Dios Quiero mejorar en esto Ayúdame A encontrar mi identidad En quien eres tú No en quien dice La gente que soy No en quien digo yo Que soy Creo que es un poquito Oraciones honestas Si producen resultados poderosos No Y muchas veces Queremos tener conversaciones Con otras personas Que sí creo que benefician Y nos ayudan A enfocarnos otra vez Pero realmente Muchas veces Tenemos que tener conversaciones Con Dios primero que nada Y la oración es eso Es una conversación honesta Con Dios Diciéndole cómo estás Y en qué áreas Quieres mejorar Y creo que él se encarga Buenas noches Mucho gusto Estoy cantando Ya vamos a acabar Este episodio Porque Ya me puse Si nunca me deja decir Nada bonito pues Nos perdimos un poquito Una disculpa Amigos Yo quería cantar ¿Quieres cantar? No Si sabes que en ese micro Se oye bien gacho No te creas Me van a cortar Chicas Me encantó platicar con ustedes Creo que este es un Como dicen Va a ser una lucha De toda la vida Pero no tiene que No tenemos que seguir luchando Con las mismas cosas Los mismos aspectos Y creo que Mientras más fijamos Nuestra identidad en Dios Mejores personas somos Más disfrutamos La vida que Dios nos ha dado Porque vemos todo Como el regalo que es Y bueno No sé Pónganos en los comentarios Si esto les sirvió Si alguna de ustedes Ha experimentado Algún tipo de crisis De identidad Y para poder seguir Con la conversación Recuerden que ahí Los comentarios abajo Son puros de amor Puros de amor Nada de odio ¿Cuál es el emoji Que va a decir En los comentarios Que si han vivido crisis? Una tacita de té Una tacita de té El té es bueno El té es restauración Por eso El té es empatía Si hay una tacita de té Es porque se identificaron Con esta conversación Digo si no quieres Propon algo más Como pueden ver En este podcast Se ven nuestras personalidades Y nuestra amistad Hoy como que No sé Desayunar un payaso No es ayunés Es el problema I'm sorry Está bien I feel you Los amamos Sigan al pendiente De nuestras redes sociales ¿Cómo se encuentran En sus instagrams? Ya habíamos dicho Pero es otro episodio No te creas Yo soy Angie Chaires Angie Chaires Yo, Lizzy Giacomán Muy bien Nos encuentran como Hora del té En instagram Y ahí vamos a estar poniendo A Kimmy quería Que dijéramos Hora del té Y dijimos nuestros instagrams No, no, no ¿Listos? Y ahí pueden encontrar Toda la info Kimmy Richards Kimmy Alias Rimi Kichard Bye Bye Ya, ya, ya Ya dijeron bye Bye